Y un sismo de magnitud 4.7 se registró en la ciudad de Nueva York la mañana de este viernes, sacudiendo edificios y sorprendiendo a sus residentes. El informe es con Ronen Swark, corresponsal de la Voz de América en la Gran Manzana. Un sismo de 4.8 en la escara de Richter fue lo que sucedió en la ciudad de Nueva York. Porque en principio no hay daños de proporción. Sí se sintió para quienes estaban en distintos pisos altos de la zona de Manhattan, New Jersey. El epicentro fue en una ciudad de New Jersey distante aproximadamente a más de 4 millas justamente de la ciudad de Manhattan. En principio la situación fue ahí. Hubo una alerta generalizada no previamente a lo que sucedió con el sismo, sino posterior. Ahora estamos con la posibilidad de réplicas justamente con lo que pueda suceder en esta zona. Pero en principio la vida sigue normal. Como ustedes pueden ver, esta es una de las avenidas principales de la ciudad de Nueva York. La vida continuó normal, pero sí mucha gente sintió el impacto de este sismo y la posibilidad de réplicas. Por ese motivo todas las alertas de seguridad de todas las agencias aquí en la ciudad de Nueva York están trabajando. Desde Nueva York, Ronen Swark, Voz de América. Y cambiamos de tema porque el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la construcción de una base naval integrada en alianza estratégica con Estados Unidos. La misma estará ubicada en Tierra del Fuego, a las puertas de la Antártida. Este avión nos ayudará a sostener el enlace aéreo permanente con nuestras bases antárticas y nuestras islas del Atlántico Sur, afianzando así también nuestra presencia interrumpida en el continente blanco. Anoche, en la provincia de Tierra del Fuego, visitando el conjunto, los avances de la base naval integrada que estamos construyendo, hice alusión a un concepto que quiero destacar hoy aquí. La Argentina y los Estados Unidos son naciones fundadas al calor de las mismas ideas. Casi al mismo tiempo, y en el vasto Nuevo Mundo, ambas con una frontera infinita por conquistar. Esto nos hace compartir en parte un ADN cultural común, que fue plasmado por los padres fundadores de ambas naciones en nuestras primeras constituciones. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Ideas cuya adopción sacaron a la inmensa mayoría de la población mundial de extrema pobreza en los últimos 250 años, que convirtieron a los Estados Unidos en la potencia que es hoy, y también a la Argentina de fines del siglo XIX en la potencia que supo ser. Esa era una tradición de la cual nunca nos deberíamos haber apartado. Información reseñada en nuestro portal web ebtv.online y en nuestras plataformas digitales. Les acompañó Jorge Riveros. Feliz fin de semana. ¡Gracias!